Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Yo soy María Camila Correa Escobar, tengo 27 años y soy graduada Poli de Comunicación Social y Periodismo con énfasis en Periodismo de la promoción 2014. Actualmente yo trabajo en W Radio Colombia, soy periodista de alto gobierno, llevo dos años. Me encargo de cubrir todas las noticias de la presidencia, la vicepresidencia, varios ministerios, varias entidades del gobierno. También hago producción de invitados. Me dedico también a hacer denuncias ciudadanas, a hacer leveduría al gobierno. Siempre estoy revisando los contratos, resoluciones, decretos y entre otras normativas que se expiden. También trabajé en Blu Radio Colombia, que es otro medio de comunicación muy importante. Allí cubrí Presidencia de la República, también cubrí Cámara de Representantes, Senado de la República y empecé cubriendo Bogotá haciendo un reemplazo. Fui editora los fines de semana también. Y estuve en Arriba Bogotá, de City TV, haciendo mi práctica profesional. Allá también me encargaba de hacer avances informativos, noticias de televisión, de cultura, de música y, bueno, noticias informativas. Y siento que toda esta experiencia me ha llevado muy lejos porque hemos tenido como esa constancia que es tan importante en este medio de comunicación y también en este oficio. Y todos estos años de experiencia han sido también cubriendo importantes eventos para el país, como por ejemplo la firma del Acuerdo de Paz. He tenido la oportunidad de hacer cubrimientos nacionales e internacionales en más de 20 países. Bueno, yo creo que una oportunidad que tuve y que me abrió muchas puertas fue haber trabajado en el Poli a través de una monitoría. Yo estuve en el Departamento de Comunicaciones y también en la oficina de graduados y tuve como un punto diferencial con otros graduados. Y es que empecé a ejercer la carrera desde muy pequeña, desde la mitad de la carrera. Desde ahí fue que empecé a empaparme y empecé a ejercer muchos de los aprendizajes que tuve, tanto en la carrera profesional como también con todo el equipo, con mis jefes, con mis compañeros, que ya tenían pues mucha experiencia. Entonces siento que eso sí me abrió muchas puertas porque pude empaparme mucho de lo que era el mundo del periodismo. Mis jefes también trabajaron en medios de comunicación. Entonces creo que ese fue un factor que me ayudó mucho a salir pues al campo laboral ya con algunas bases. Y siento también que tuve un gran aprendizaje con los profesores del Politécnico Gran Colombiano, que también hacían parte de los medios de comunicación. Entonces ahí fui haciendo mis primeros pinitos. Del Poli recuerdo muchas cosas. Recuerdo cuando hacían los conciertos, siempre estaba allí, nunca me perdía un concierto del Poli. También estuve haciendo entrevistas con los artistas, me encantaba. Fui de las primeras en estar en el muro de escalar cuando se inauguró, me fue súper mal. Pero bueno, ahí hicimos el intento. También recuerdo que hacíamos los informativos, pues el programa de televisión del Poli, dando a conocer todo lo que pasaba en la universidad. También me acuerdo mucho del campus, cómo olvidarlo, es hermoso. También me acuerdo las subidas a la Torre G, era... Dios mío, tocaba a uno con una bala de oxígeno para subir hasta allá. También me acuerdo que hice parte del grupo de danza, de danza urbana. Representamos al Poli en muchas universidades, también nos presentábamos en el campus de la institución cuando se cerraba algún semestre. Y me acuerdo de los profesores, de todo el personal administrativo, de mis jefes, de todo mi equipo. Y siento que en el Poli hay personas muy humanas y por eso nunca las olvido. En un futuro me gustaría trabajar en televisión, me gustaría seguir haciendo reportería. También, pues, Quien Quita teniendo mi propio programa de radio, haciendo noticias, entrevistas, crónicas, manejando diversos temas. Y bueno, espero que todas estas oportunidades se me den, pues, con ayuda de Dios. Bueno, el mensaje que les daría a los graduados es que nunca pierdan la humildad, nunca pierdan la sensibilidad. Que también sean muy disciplinados, que lean mucho, que sean muy constantes y que nunca olviden que el periodismo es para la gente.